El motivo de hoy es para poner en funcionamiento y la optimización de este nuevo espacio de licencias donde los vecinos van a poder venir y realizar todo el trámite de la licencia de conducir acá. Hoy tenemos el sistema VAPRO para que la gente no tenga que salir y pueda hacer, como decía recién, todo el trámite acá en estas oficinas para lo cual, como ustedes podrán ver, se hizo toda una remodelación de infraestructura que también tiene como efecto generar un espacio más amigable en la espera de la gente. Y bueno, la verdad que felicitar a todo el equipo por el trabajo. Esto fue una de las primeras cuestiones que planteamos a partir de diciembre. Uno con Juan Pablo López Baggio, lo advertíamos del Consejo Deliberante, tratar de acelerar los tiempos porque llevaban más de 5 horas hacer la licencia de conducir en nuestra ciudad. Hasta antes de incorporar el VAPRO, habíamos logrado con una reorganización operativa y funcional que se hizo, bajar esas 5 horas a 2 horas 40. Y bueno, de esta manera también vamos a mejorar los tiempos de la gente. Por un lado esto y por otro lado también sacamos, digamos, vecinos de otros lugares VAPRO o de bancos que siempre tienen que hacer colas y lleva mucho tiempo. También destacar y valorar todo el trabajo que se está haciendo desde control urbano, desde tránsito, con respecto a la difusión en los distintos barrios para que la gente acceda y tenga la licencia de conducir porque nos hemos encontrado en muchísimos casos, muchos vecinos que no la tienen. Y bueno, esto ha incrementado enormemente la cantidad de secuestros de motos fundamentalmente. Por eso, de manera preventiva y anticipándonos a esto, se ha en su momento enviado al Consejo Deliberante una ordenanza para poder disponer de todas esas motos que lo que hacían es ocupar espacios y cada vez más espacios, con lo cual el municipio tenía que salir a alquilar galpones. Y bueno, se ve que en un tiempo prudencial y relativamente rápido se ha logrado realmente reacondicionar todo esto, que era una demanda y un reclamo muy permanente de muchos vecinos.